Música Regresa Santa Palabra a la ciudad de Cali, un espacio que narra historias para construir una ciudad. Preguntó para ver si podía sacarle del atolladero el problema en que se encontraba. ¿Me saca del atolladero? A través del arte y la cultura, jóvenes se le apuestan a contar historias por medio de los relatos, narradores y artesanos de la palabra que crean universo. Así nace Santa Palabra. Le apostamos a la risa, sí, pero la risa con contenido y que no va a encontrar ni vulgaridades ni humor a partir de la discriminación. Creo que nos la estamos jugando por algo como muy inteligente y bueno, ahí estamos en el camino y creo que la gente nos apoya y ahí fuimos creciendo, creo que es lo más bonito, fuimos creciendo con la gente. Santa Palabra es un espacio cultural integrado por cuenteros que surge en el proceso de llevar cultura a la comunidad. Bajo la necesidad de trasladar el contenido de Estado en el café a la plaza pública. Los espacios culturales como el de Santa Palabra es importante porque logramos que toda la familia, que cualquier grupo de cualquier edad pueda incluirse, sin importar el costo, porque no lo hay, porque se entra gratuita, ellos puedan asistir a una muy buena función de cuentos y eso también le permite generar cultura a la ciudad. Todos los jueves las familias podrán disfrutar de este encuentro con Entrada Libre. Vayan, todos los jueves a partir de las 7 de la noche estamos allí en el tercer piso del Centro Comercial Premier Limonar. Es de Entrada Libre, vayan con la familia, con la gente que quieran, conózcanos si no nos han visto en otro lugar y disfruten con nosotros.